Música Disfrute de una ubicación céntrica en Zaragoza, cerca de la famosa Catedral y de la Basílica. Este hotel está ubicado en un edificio típico de la ciudad española y ofrece una preciosa decoración. Relájese en el café bar y en la terraza de verano. Gracias a la excelente situación del Tibur, podrá recorrer fácilmente a pie la ciudad de Zaragoza. La Catedral es un impresionante conjunto situado a solo 50 metros de la entrada del Tibur. Deguste las tapas tradicionales en el café del Tibur, que también sirve auténtico expreso y pastas. El restaurante tiene un servicio de almuerzo y cena, con especialidades diarias y un menú, así como opciones a la carta. El Tibur ofrece habitaciones bien decoradas, con suelo de parqué, tonos mediterráneos y vistas a las calles de Zaragoza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.